Al llegar al segundo trimestre del embarazo, empieza a notarse el crecimiento del abdomen y la paciente se ve obligada a reducir sus movimientos. A fin de controlar el peso corporal y permitir un parto sin dificultades, una medida eficaz en esta etapa es enseñar ejercicios para embarazadas y parturientas. El ejercicio tiene como objeto prepararse para el parto manteniéndose una postura correcta y controlar el peso corporal mediante un aumento en la cantidad de ejercicio. Esta actividad física está contraindicada en embarazadas con amenaza de aborto y de parto prematuro, placenta previa, hipertensión inducida, otras complicaciones o por indicación médica. Primero se hacen ejercicios para mejorar la circulación sanguínea. Colocándose de espalda, se hacen cinco flexiones alternativas, haciendo girar ambos pies a nivel de la articulación de los tobillos. A continuación, se dobla la rodilla en ángulo de 90 grados y en esa postura se hacen girar cinco veces los pies. Estos ejercicios se repiten cinco veces del lado derecho y del lado izquierdo, haciendo girar también dos talones. Al hacerlas descender, se exhala. Después, se eleva la pierna mientras se inhala. Se hace girar la punta del pie cinco veces describiendo círculos. Posteriormente, se hace descender mientras se exhala. Estos ejercicios se realizan de manera alternativa cinco veces en cada pierna. A continuación, ejercicios mediante un método de respiración útil también en el momento de las contracciones. La respiración con exhalación larga y lenta es fundamental. Esta es la respiración abdominal. Se inhala sintiendo cómo se eleva el abdomen y se exhala haciéndolo descender gradualmente. Este ejercicio se repite cinco veces. Esta es la respiración torácica. Se inhala haciendo que solo se hinche el pecho y se exhala lentamente. En este ejercicio, se debe procurar que no se mueva el abdomen. Este ejercicio se repite cinco veces. A continuación, ejercicios de la pelvis. La gestante se acuesta de espaldas y flexiona la rodilla derecha, acercándola al abdomen. Conserva esta posición durante varios segundos y vuelve a la postura inicial. Este ejercicio se lleva a cabo respectivamente en ambas piernas. Después vienen los ejercicios de la espalda. Manteniendo una postura como Buda, se estiran ambos brazos hasta la altura de los hombros y giran los brazos para adelante y luego para atrás cinco veces. A continuación, se coloca en posición de gateo. Es una postura de entrenamiento para toda la columna vertebral. Elevando la cabeza, exhala y se dobla la espalda en arco en dirección al suelo, mientras que la pelvis se eleva hacia la parte posterior. Después se hace girar la cabeza en dirección al pecho, mientras que la espalda se coloca en dirección hacia el techo, encurvándola y exhalando al mismo tiempo. Mientras tanto, se hace girar la pelvis en dirección al abdomen. La embarazada se arrodilla sobre el tapete, recargando el abdomen en los muslos. Se coloca la cabeza sobre el tapete y se estiran ambos brazos a fin de estirar también la espalda. Descansa durante unos segundos. Después de contar despacio hasta 10, la embarazada eleva el cuerpo con suavidad. Estos son los ejercicios para los músculos del pecho. Se flexionan ambos brazos y se sujetan ambas muñecas. En esa posición se dirigen ambos brazos hacia la parte interior del pecho, ejerciendo fuerza. Estos ejercicios se repiten 5 veces. Estos ejercicios se pueden practicar durante el embarazo, después del parto y durante la etapa de lactancia. La postura puede ser de pie o sentada. Después de los ejercicios, se descansa en la postura más cómoda. Les presentamos la posición de Sims, una postura relajada y cómoda. Una vez acostada sobre el lado izquierdo, acercar la cabeza al abdomen. Se dobla la rodilla derecha, haciendo que se acerque al abdomen, mientras se flexiona ligeramente la rodilla izquierda. La mano izquierda se pone detrás y la mano derecha hacia adelante, con el rostro girando en posición lateral. La postura se vuelve más cómoda al colocar una almohada bajo la cabeza y entre las rodillas. Se recomienda que los ejercicios del embarazo se lleven a cabo durante un lapso de hasta 30 minutos por día, a intervalos de dos o tres veces por semana. Gracias por ver el video.